Gracias, presidenta. Que Soria es la provincia más despoblada de España y el año pasado la segunda, que porcentualmente más se despobló, es una dramática realidad que sufrimos los sorianos y que afecta a todos los castellanos y leoneses. Este Parlamento compartió ante esta terrible realidad la necesidad de reconocer esta situación de especial gravedad y singularidad de la provincia de Soria, asignando fondos, generando una expectativa de futuro. Pero desde el mes de febrero, y estamos ya en noviembre, los pasos dados por la Junta de Castilla y León han desembocado en la preocupación no ya de este grupo parlamentario, que también y mucho, sino de los agentes económicos y sociales y de la propia Diputación Provincial. Y que le cito literalmente, dicen en los periódicos de la provincia. Los agentes sociales y económicos culpan a la Junta ante el atasco del plan de dinamización para Soria. El presidente de la Diputación Provincial muestra su preocupación por el retraso en la elaboración e insta al Ejecutivo Regional a retomar las reuniones para incluir proyectos. ¿Cuál es la conclusión? Preocupación ante el atasco y el retraso con las fechas de la puesta en marcha del plan de dinamización para Soria. Y por esto, le pregunto, ¿considera la Junta de Castilla y León que se está dando el impulso político suficiente para el cumplimiento del plan Soria conforme a la resolución aprobada por estas Cortes en el Pleno celebrado el día 17 de febrero? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señora Barcones, por supuesto que estamos dando el impulso político desde la Junta de Castilla y León con todas las consejerías para intentar cumplir con la resolución que aprobaron aquí las Cortes. Pero recuerdo que esa resolución hablaba de una estrategia que estaría gestionada por la Junta de Castilla y León, por las administraciones locales y por los agentes económicos y sociales de Soria. Para un turno de réplica, la señora Barcones Sánchez. Sí, mire, señora consejera, es que de tres partes, las otras dos, que son agentes económicos y sociales y la administración local a través de la diputación, dicen que ustedes están atascando el proyecto. Y mire, la situación de Soria no admite esperas porque sus esperas, el INE, las traslada en sus proyecciones. A 10.426 habitantes menos en 15 años se dice pronto un 11,5%. Oiga, mire, ¿usted considera impulso político suficiente que usted todavía no haya ido a Soria y que usted todavía no haya sentado en una mesa a las otras dos partes que forman plan del motor de este plan? Porque quizás tendría que pensarlo. Y mire, proyectos hay, quizás no le vayan a gustar todos, eso lo tendrán que valorar ustedes, pero proyectos hay encima de la mesa. Y le pedimos hoy que desbloquee el plan Soria y, sobre todo, le pedimos que comprometa que en el presupuesto del ejercicio 2017 va a haber como mínimo 20 millones de euros específicos para este plan. Porque la premisa era que hubiera proyectos y proyectos hay encima de la mesa y muchos, pero es que usted no ha ido a Soria a sentarse con agentes económicos y sociales y la diputación provincial para definir todos estos proyectos. Y yo le garantizo que el Grupo Parlamentario Socialista, desde el minuto cero, ha defendido esta inversión. Pero el Grupo Parlamentario Socialista va a estar vigilante en esta Cámara de que hasta el último céntimo se invierta en la provincia de Soria. Porque es necesario, porque es urgente, porque nos estamos desangrando. Y le pregunto, no escribe la pregunta, por favor. ¿Se compromete a consignar como mínimo 20 millones de euros específicos para el plan Soria en el presupuesto del ejercicio 2017? Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, señora Barcones, una no se puede comprometer a lo que no sabe si se va a poder cumplir porque no sé todavía si va a haber presupuestos y cuándo. O sea que, por favor, no me pida usted ningún compromiso que sea de difícil cumplimiento. Eso para empezar. Lo que vamos a cumplir es la resolución aprobada por las Cortes. Y hemos venido trabajando en ella. Ha habido reuniones en el mes de junio, los días 8 y 13, que se acordó la elaboración conjunta y coordinada de un plan de dinamización para la provincia de Soria. Porque la resolución que se aprobó en las Cortes no decía eso. Y usted lo recordará muy bien, pero si no, se lo tendría que recordar lo que decía exactamente. Evidentemente, hablaba de la participación de las tres administraciones. Solamente hablan de la Junta de Castilla y León y la puesta a disposición de esos fondos. De las administraciones locales nos hemos olvidado y también de los demás. Eso para empezar. Segundo, se hablaba de una estrategia y decía siempre que haya proyectos elegibles a efectos de los fondos europeos. Nosotros, desde la Junta de Castilla y León, hemos abierto eso que decía la resolución. Porque, evidentemente, claro que se han remitido proyectos. Proyectos que muchos de ellos, la inmensa mayoría, no son elegibles y no se pueden hacer con fondos europeos. O sea, que mire, estamos haciendo y tenemos la voluntad política de hacer de un plan de dinamización económica para la provincia de Soria. Porque Soria, a pesar de su victimismo, Soria tiene un problema de población, como lo tienen muchas otras provincias de la comunidad. Quizá esté perdiendo algo más población que la media. Pero le digo, es una provincia que tiene unos niveles de convergencia que están por encima de la media de Castilla y León, por encima de muchas provincias. Es una provincia que está más industrializada que la media de Castilla y León y es una tasa de desempleo la que tiene bastante por debajo de la de Castilla y León. O sea, que vamos a situar las cosas en su justa medida. Evidentemente, la voluntad de la Junta es hacer una estrategia para Soria. Nos hemos reunido el pasado día 26 de septiembre y hemos recibido, como le decía, una serie de observaciones, de propuestas de proyectos que se están analizando uno a uno por las diferentes consejerías de la Junta para ver si se pueden hacer y si son elegibles con los fondos europeos. Y si no son elegibles, vamos a ver si se pueden hacer de otra manera. Pero, evidentemente, usted en este momento no puede exigir a la Junta de Castilla y León que digamos ahora mismo el dinero que vamos a destinar a Soria. Porque, como digo, no sabemos ni el dinero que tenemos para todos los presupuestos. Así que, mire, señora Barcones, la voluntad política de la Junta, como no, es hacer un plan para la provincia de Soria. Pero no puede venir aquí usted con exigencia a su grupo político que, por cierto, no ha hecho absolutamente nada, ni una aportación a este plan para la provincia de Soria. Absolutamente nada. Así que, señora Barcones, pónganse un poquito a trabajar, hagan aportaciones y vamos a ver si entre todos conseguimos sacar un plan para dinamizar la provincia de Soria. Gracias. Gracias.